Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a llevar a conocer El Patio de Fruta Baja. Hoy les voy a platicar del juego El Patio de Fruta Baja, que está próximo a salir en Kickstarter a partir de mayo. Es un juego del estudio de diseño mexicano Nomo Sapiens. Hace unas cuantas semanas tuve el gusto de platicar con Iván Escalante, el diseñador de este juego. Si quieren, pueden checar la entrevista en mi canal de Twitch o en mi podcast. En la entrevista que tuve con Iván me platicó acerca del juego que estaba desarrollando y me mandó el prototipo para que lo pueda yo evaluar para conocerlo y venirlo a platicar aquí con ustedes. Así que acompáñenme a echarle un ojo. Para empezar a jugar, tú construyes el tablero a partir de estas losetas cuadradas que vienen en el juego. Una de las cosas que se te va a hacer familiares con uno de los juegos más populares que hay, que es Colón de Catán, es que las losetas tienen unos números en las esquinas que indican cuándo se van a activar cada una de ellas. Y esto depende de las tiradas de dados. Ya para iniciar la partida, tienes que colocar todos los desechos del enemigo que es el blordo y los jugadores empiezan a comprar los terrenos para colocar sus primeros establecimientos pagando lo que indica el terreno para poder construir ahí. Cada jugador tiene un establecimiento inicial y a partir de eso es lo que vayan comprando a lo largo del juego. Los turnos se van resolviendo por tiradas de dado, pero esto es interesante porque quedan fijas en este marcador. Los dados que se resuelven son los dos que están al final de la línea. Cuando se activa la tirada correspondiente, el jugador tiene que mover al blordo a alguna de las casillas marcadas con el número de la tirada y donde este caiga va a tirar su basura. Y en esa casilla no se activan ninguna de las habilidades del establecimiento que esté ahí ni se recibe ninguna bonificación. Conforme se va moviendo al blordo a lo largo del juego va dejando sus desechos en todos los lugares y si se acaba esta basura el juego termina y todos pierden. Aquí ya entra una mecánica interesante que permite al jugador activo cambiar el siguiente dado con el que se va a activar la siguiente jugada utilizando un trébol y así le puedes agregar o restar un número al dado que va a entrar en acción. Para comprar los establecimientos de tus gnomos hay un mercado donde hay abiertos 4 y de ahí tú puedes elegir cuál quieres instalar y pagar el costo correspondiente. Y también tienes que pagar el costo del terreno donde vas a construir o puedes apartar uno para construir ahí posteriormente sin pagar nada. Y en el mercado también están las cartas de la suerte que tienen distintas habilidades que pueden ir cambiando lo que pasa en el turno y en cualquier caso que tú quieras cambiar todo lo que hay disponibles en alguno de los mercados puedes pagar un trébol para limpiar una de las líneas y sacar cartas nuevas. Algo que todos los jugadores tienen que tener mucho cuidado para mantener el juego corriendo es limpiar sus establecimientos cada vez que terminan su turno y esto lo pueden hacer pagando una moneda por cada una de las basuras o los desechos que quieran quitar. El juego tiene dos modalidades. La modalidad familiar que es el más sencillo donde lo único que tienes que hacer es eliminar al blordo pagando 20 monedas y con eso ganas el juego. Pero también tiene una serie de objetivos adicionales para el modo empresarial o el que es el más avanzado donde hay una serie de condiciones que cumplir. Entonces puedes ir juntando puntos antes de establecer el de vencer al blordo para ver quién gana más puntos de victoria. El juego realmente me pareció muy divertido, muy dinámico pero sobre todo que te hace pensar bastante. Como pueden notar los que ya conocen de juegos de mesa la mecánica es muy similar a la de Catán sin embargo tiene unas ciertas variaciones que lo hacen mucho más entretenido a mi gusto. De entrada los jugadores no tienen que competir por los recursos a diferencia del otro donde uno puede ir acumulando cierto tipo de materiales y entonces se tiene que dar una negociación pero que a la vez puede ser como una especie de bloqueo entre otros jugadores. Aquí no se da eso, aquí no tienes que estar compitiendo por los recursos y peleándote con otros jugadores para que los puedan soltar. Pero aquí pasa lo contrario. Todos los jugadores tienen que estar atentos a lo que pasa en el tablero porque si se acaba la basura del blordo todos pierden. Entonces tú tienes que estar viendo si algún otro jugador lo va a afectar si a lo mejor con la tirada que viene va a cerrarse el juego. Así que tienes que estar dispuesto a apoyarlos a lo mejor cambiando la tirada. Esa dinámica se me hizo muy interesante que puedes cambiar el dado que viene para que no salga el número donde el monstruo puede afectar o ayudando a otro jugador con un préstamo para que pueda limpiar sus terrenos. En fin, muchas maneras en las que puedes negociar y obviamente esto abre muchas posibilidades sin que, insisto, los jugadores tengan que estar compitiendo por un tipo de recurso o que puedas bloquear a otro jugador que es algo por lo que personalmente a mí me dejó de gustar el Catán porque de repente se podían formar este tipo de alianzas donde no dejabas crecer a uno que podía ganar. Aquí más bien todos tienen que ponerse de acuerdo para no perder. Entonces las dinámicas realmente se me hizo bastante entretenido. Definitivamente este juego tiene todo lo que necesita para salir a mi mesa porque tiene un muy delicado balance entre estar molestando a los otros pero sin necesariamente abusar de los otros jugadores sino que nada más un toque de risas a lo mejor en algún momento que le bloqueas una jugada a alguien pero realmente no te puedes ensañar con los demás así que te puede servir para una convivencia muy amena un buen rato y además es un juego realmente sencillo. Y como punto adicional el arte de todos los juegos de Iván realmente a mí me gusta muchísimo. He apoyado otros de sus proyectos como Card Game de Card Game o el primero que fue el Necronomy Corp. Insisto, escuchen la entrevista para que sepan la historia de estos proyectos y pues no me ha decepcionado realmente la calidad tanto de los productos la producción de los juegos es muy buena y las mecánicas en todos los casos han sido muy divertidas, muy diferentes e insisto, el arte es un trabajo realmente bueno. Así que no se les olvide a partir del primero de mayo está el juego en campaña en Kickstarter apóyenlo no solamente por ser un juego mexicano realmente es un producto que vale mucho la pena y además los que apoyan al principio el juego los early birds van a tener la miniatura del blordo y si se consiguen los objetivos extra Iván nos prometió un sharknado. Así que estén pendientes en las redes sociales de Nomo Sapiens entren a Kickstarter y apoyen su campaña a partir del primero de mayo. Gracias por ver este video no se les olvide suscribirse para conocer los próximos proyectos que voy a reseñar ya que tengo en mis manos ahorita otros juegos mexicanos que me han enviado para que ustedes puedan irlos conociendo y estén más adentrados en lo que hay en la industria de juegos en nuestro país. Si llegaste hasta aquí lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.